Porque en educación la clave es poder elegir. Lo que queremos realmente es proponerle al Ecuador un sistema de educación intercultural con verdadera libertad de elección para los padres y los estudiantes, que permita que nuestros niños y jóvenes ecuatorianos accedan a una educación gratuita, de calidad, diversa e incluyente. Tenemos un sistema educativo que es excluyente. Tenemos una oferta educativa limitada. Tenemos opciones en centros de estudio limitada en calidad. Cifras reflejan una alta deserción y abandono escolar. Logramos que los niños vayan a la escuela, pero no logramos que los adolescentes vayan al colegio. No podemos quedarnos solamente en el diagnóstico. Tenemos que pasar a las soluciones. Lo primero es convertir a la educación en incluyente. La educación debe ser también mucho más diversa. ¿Qué es lo que buscamos también con estas propuestas? Continuidad en la educación. La educación debe ser pública y gratuita, pero con libertad de elección. Lo que queremos hacer es que se reoriente el presupuesto y ya no sea el Ministerio de Educación quien elija dónde van los niños, sino los padres de familia, los que tengan realmente la decisión, a través de un programa de bonos educativos. Tenemos un sistema que le falla a todos los actores educativos, a la criada educativa, a los padres, a los maestros y también a los estudiantes. ¿Qué es lo que queremos? Un sistema educativo inclusivo y con amplia oferta que garantice una formación de calidad.